Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 16 de octubre. Hoy reseñamos la vida de Santa Margarita María Alacoque. Margarita nace el 22 de julio del año 1647 en el pequeño pueblo de Larecourt, en Francia. Su padre, Claudio Alacoque, juez y notario. La mamá, Filiberta Lamine. Los hijos son cinco. La menor es Margarita. El párrago, Antonio Alacoque, tío suyo, la bautiza a los tres días de nacida. Ella dice en su autobiografía que desde pequeña le concedió Dios que Jesucristo fuera el único dueño de su corazón. Y le concedió otro gran favor, un gran horror al pecado, de manera que aún la más pequeña falta le resultaba insoportable. Dice que siendo todavía una niña, un día, en la elevación de la Santa Hostia en la misa, le hizo a Dios la promesa de mantenerse siempre pura y casta. Aprendió a rezar el rosario y lo recitaba con especial fervor cada día. Y la Virgen Santísima le correspondió, librándola de muchos peligros. La llevan al colegio de las Clarizas y a los nueve años hace la primera comunión. Dice, Y entonces, la mamá de don Claudio Alacoque y dos hermanas de él, se vinieron a la casa y se apoderaron de todo. Y la mamá de Margarita y sus cinco niños se quedaron como esclavizados. Todo estaba bajo llave y sin el permiso de las tres mandonas, mujeres, no salía nadie de la casa. Así que a Margarita no le permitían ni siquiera salir entre semana a la iglesia. Ella se retiraba a un rincón y allí rezaba y lloraba. La regañaban continuamente. Lo que más la hacía sufrir era ver cuán mal y duramente trataban a su propia madre, pero le insistía en que ofrecieran todo esto por amor a Dios. Una vez, la mamá se enfermó tan gravemente que el médico diagnosticó que aquella enfermedad ya no tenía curación. Margarita se fue entonces a asistir a una santa misa por la salud de la enferma y al volver encontró que la mamá había empezado a curar de manera admirable e inexplicablemente. Lo que más le atraía era el sagrario, donde está Jesús sacramentado en la sagrada hostia. Cuando iba al templo, siempre se colocaba lo más cercana posible al altar porque sentía un amor inmenso hacia Jesús, Eucaristía y quería hablarle y escucharle. En el año 1671, fue admitida en la Comunidad de la Visitación, fundada por San Francisco de Sales. Entró al convento, la pusieron de ayudante de una hermana que era muy fuerte de carácter y ésta se desesperaba al ver que Margarita era tan tranquila y callada. El 27 de diciembre del año 1673, se le apareció por primera vez el Sagrado Corazón de Jesús. Ella había pedido permiso para ir los jueves de 9 a 12 de la noche a rezar ante el Santísimo Sacramento del altar en recuerdo de las tres horas que Jesús pasó orando y sufriendo en el huerto de Gexemaní. Margarita enfermó gravemente. La superiora le dijo, Creeré que si son ciertas las apariciones, ¿de qué habla? El corazón de Jesús te concederá la curación. Ella le pidió al Sagrado Corazón que la curara y sanó inmediatamente. Desde ese día, su superiora creyó que sí, en verdad, se le aparecía a nuestro Señor. Margarita fue nombrada maestra de novicias. Enseñó a las novicias de devoción al Sagrado Corazón y aquellas jóvenes progresaron rapidísimo en santidad. Luego, enseñó a su hermano esta devoción y el hombre hizo admirables progresos en santidad. Los jesuitas empezaron a comprobar que en las casas donde se practicaba la devoción al corazón de Jesús, las personas se volvían mucho más fervorosas. El corazón de Jesús le dijo, Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Antes de morir, obtuvo que en su comunidad se celebrara por primera vez la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. El 17 de octubre del año 1690, murió llena de alegría porque podía ir a estar para siempre en el cielo al lado de su amadísimo Señor Jesús, cuyo corazón había enseñado a ella a amar tanto en este mundo. Fue canonizada el 13 de mayo del año 1920 por el Papa Benedicto XV. Hoy celebramos otros santos y son Santa Edubigis, San Gerardo Mayela, Santa Bonita de Briode, San Elifio de Tul, San Galo de Arbona, San Mumulno de Nollón, San Rodolfo de Gubbio y Beato Pedro Casani. Señor, nos consagramos en este día al Sagrado Corazón de Jesús y te pedimos por intercesión de Santa Margarita María, haga nuestro corazón semejante al tuyo para poder amar como tú nos amas. Amén. 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 Amén.